Jóven en Fuego, sé parte de esta revolución y haremos famoso en nombre de Jesús, la revolución de Jesús por toda Venezuela. Comparte tu video, 15 segundos, a través del hashtag, la revolución de Jesús. También puedes compartir tu foto con la franela del Evangelio Cambia a través del hashtag, la revolución de Jesús. Recuerda, haremos famoso en nombre de Jesús. Jóven en Fuego, sé parte de la revolución de Jesús. Cambia, 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 cambia. Ok. Vamos, somos Jóven en Fuego, no hay lugar para la envidia y el ego. Somos generación de conquista, volamos alto, no perdemos de vista, salir a la calle no hay que temer. Vamos con Dios y con su poder. Vamos con el Espíritu Santo, alaba a Dios con las manos en alto. ¡La evolución es tú!